La información importante en nuestros titulares. Víctimas de las explosiones. Familiares denuncian que diferentes instancias hacen campañas, pero no reciben el apoyo. Investigación policial. Convocan en calidad de testigos a 192 personas identificadas en más de mil imágenes. La policía sigue investigando. Conflicto por minas. La policía de Oruro rescató a tres ciudadanos chinos y un boliviano que fueron retenidos por comunarios de Totoroco. Mercado Negro Celulares. Siguen los operativos en La Paz y El Alto para cerrar los lugares donde se cambia el IMEI a los teléfonos robados. Viendas de barrio. La intendencia y la policía están preocupadas por la venta descontrolada de bebidas alcohólicas a menores. Investigan infanticidio. La fiscalía decidió imputar a los padres de la menor fallecida con claros signos de violencia física. Suicio Agoni. Juan del Granado estará en Estados Unidos como testigo sobre lo ocurrido el 2003. El proceso comienza el 5 de marzo en la Florida. Protección al contrabando. Defensa pedirá informes a la aduana sobre un sindicato irregular que resguarda los cargamentos. Medicina tradicional. En La Paz siguen vigentes las creencias y el conocimiento. Las enfermedades que se curan con hierbas. Manorama internacional. Al menos dos personas mueren al chocar un autobús que trasladaba a un equipo de fútbol infantil en Argentina. En deportes. La Paz sin representantes. El CDD no tiene recursos para los pasajes de la delegación paseña de karate para el Nacional en Santa Cruz. Copa Libertadores. Bolívar se encuentra en Ecuador y miércoles jugará en Manta ante Delfinesporting. Buscarán un buen resultado.